Música Grupo Acoquintas, muy buenas Andréle Si, en la fortuna de San Carlos, a un kilómetro y medio del centro de la fortuna de San Carlos Esa propiedad tiene un espectacular Estamos en la fortuna de San Carlos, la mejor zona del país Donde el Grupo Acoquintas, la mejor empresa inmobiliaria, le da la oportunidad de tener una propiedad con atractivos como este Música El número va a estar, 24-1-0101, llame ya Amigo del Grupo Acoquintas, ¿Cuál cuesta enero? Con Acoquintas no hay cuesta Llame ya en este momento al 24-8-1-0101 Usted que nos ha visto toda esta promoción todo el año pasado Y tenemos excelentes promociones en este mes de enero Llame ya, invierta en su futuro, invierta en su familia Es la hora de invertir, Acoquintas, justo y necesario ¿Quiere usted salir del estrés, del ruido, de la contaminación de la ciudad? Lo invito a invertir en la mejor zona del país, en la fortuna de San Carlos Hoy nos encontramos en este maravilloso proyecto, denominado Quintas Calapa ¿Qué le ofrece Quintas Calapa? Tranquilidad, paz, naturaleza Tenemos un río al fondo con aguas cristalinas, un corredor biológico Y además estamos a todo en solo 9 kilómetros del centro de la fortuna de San Carlos ¿Qué es lo que tiene que hacer? Marca ya mismo el teléfono que aparece en pantalla 24-8101-0101 No lo piense más, haga la mejor inversión con Grupo Ecoquintas Hola amigo de Ecoquintas, como se lo dije anteriormente Con Ecoquintas no hay cuesta de enero Ya mucha gente como usted, aprovechó la promoción Cero gastos de formalización Cuotas súper rebajadas ¿Por qué usted no lo aprovecha también? Ahora que nos está viendo en este momento Llame al 24-8101-0101 Haga la mejor inversión de su vida La mejor inversión de su familia Con Ecoquintas Justo y necesario Hola amigos, marca en este momento 24-8101-0101 Y empiece a hacer su sueño realidad Nosotros no vendemos quintas Vendemos salud mental Contacto directo con la naturaleza Y todo eso a solo una llamada 24-8101-0101 es el número que debe marcar Grupo Ecoquintas Justo y necesario Nos encontramos en este precioso proyecto Comunidad Campesia de la Toma Acá respirando aire puro Mirando la naturaleza Que es tan bella en este lugar Aquí disfrutando de estos preciosos propiedades Que tenemos acá Para la venta Tenemos 400 metros Por 16 millones de colones Con una mínima cuota De 211 mil colones Si usted cree Que esta mensualidad Se le sale un poco de presupuesto Tenemos más Tenemos para todos los bolsillos Acá hacia el frente Tenemos áreas de 300 metros Y las cotas a 158 mil colones Así como se los cuya 158 mil colones Lo invito para que venga Para que invierta en Ecoquintas Ya es hora Ya no hay excusas Ecoquintas tiene para todos Los presupuestos De cada uno de ustedes Alejense del estrés Del smoke Y vengan Disfruten con nosotros acá De estas preciosas Quintas Llenes de salud Llenes de salud Con sus hijos Con su familia Con sus amigos Inviertan en Ecoquintas Marque 2481-0101 Y con gusto Lo estaré esperando Marque ya el 2481-0101 Y haga su sueño realidad Ya no hay excusas Tenemos cuotas Desde 150 mil colones En adelante Imagínese lo que es Formar una alianza Con su pareja Con su esposo Con su primo Con sus seres queridos 150 mil colones Entre tres personas Son 50 mil colones Por mes cada uno Si son dos Son 75 mil colones Ya no hay Por qué decir que no Con Grupo Ecoquintas Usted puede hacer Su sueño realidad Amigo Usted que nos está viendo No me queda más Que darle las gracias Por confiar En nuestra empresa Una empresa seria Tiene más de 16 años De estar en el mercado Tiene más de 2 mil Clientes satisfechos Clientes que como usted Ha confiado En nosotros Invertir En una empresa Inmobiliaria De calidad Agarre ese teléfono Ahora que nos está viendo Marque el 2481-0101 Haga la mejor inversión De su vida Y la de su familia Invierta en salud Invierta un poquito En su familia Esto es El volcán arenal A nuestras espaldas Tener su propia cabaña Río de aguas cristalinas Esto no tiene precio Por favor agarre ese teléfono Y llámenos ya en este momento Estamos esperando su llamada 2481-0101 Ecoquintas Justo y necesario Mi nombre es Marco Vinicio Zúñiga Llevo acá Con Ecoquintas Desde que iniciamos Hace aproximadamente 15 años Que Ecoquintas Está brindándole A toda la gente De Costa Rica Estas cosas Tan preciosas Estas propiedades Tan bellas Acá En la zona De San Carlos Increíble Increíble Como se escucha Pero así es Hace 15 años Nosotros vendíamos El metro cuadrado A mil colones En metro Increíble Así como lo escucha Mil colones En metro Hoy 15 años después Esos terrenos Han subido 40 veces Ahora El precio Por metro Es de 40 mil colones Increíble Así es Ecoquintas Tratando de que Usted y su familia Invierta Inviertan Aparte de ser Buen negocio Recuerden Acá hay mucha salud Salud mental Aquí es muy precioso Esta zona Lo invito Para que venga Invierta Vamos a tener Por el mes de enero Cuotas súper rebajadas Recuerden Llamando Al 24810101 Y con gusto Haga su visita Nos esperamos 24810101 Yo sé que dentro De los propósitos De este año nuevo Está su salud Y el grupo Ecoquinta Le ayudamos A lograrlo Paz Tranquilidad Salud mental El correr De los ríos De aguas cristalinas Como pueden escuchar Eso y mucho más Usted lo obtiene Al comprar una quinta Nosotros no vendemos Una quinta Nosotros vendemos Un lugar Donde usted puede Desconectarse Del estrés De la ciudad Y venir A cargar Baterías A San Carlos Para que cuando Regrese Al ruido Al ruido Al estrés Al smog Vaya con su mente Limpia Con su mente Cargada De energías positivas Invierta En tranquilidad Invierta En salud mental En comunicación En tener Ese contacto directo Con la naturaleza Usted y su familia Merecen Un lugar De descanso De desestrés Dejar de lado El estrés De la ciudad Y venir a disfrutar Las maravillas Que solo San Carlos Le ofrece Ríos de aguas cristalinas Vistas panorámicas Al volcán arenal Invierta con nosotros Haga una inversión Inteligente Invierta en su salud Invierta en su familia Invierta en su futuro Este 2016 No lo deje pasar No hay excusas Cuota desde 150 mil colones Por mes Haga una inversión Familiar 50 mil colones Por persona Entre 3 150 mil colones Ya tienen la cuota De la quinta ¿Cuántas veces Va usted A pasear Al mall Al estrés Y gasta 50 mil colones Inviertalos Haga ese ahorro Invierta en su salud Invierta en su futuro Invierta en usted Marque en este momento 2481-0101 Y obtenga su cita Tenemos un horario De atención De lunes A domingo Ustedes A una llamada De mejorar su salud Y de hacer La mejor inversión En este 2016 En Grupo Coquintas Trabajamos para usted Amigos Recuerden No solo le vendemos Un lote Le damos Todas las facilidades Para que usted Construya Un sueño Junto a su familia Estamos en una Espléndida cabaña Construida por Eco Construcciones Mi compañera Lady Arce Le asesorará En todo lo referente A la construcción De su futura cabaña Llámenos ahora mismo No lo piense más Al 2481-0101 Y adquiera Sea usted dueño De esta cabaña EcoQuintas Justo necesario Y la luz esplendorosa En un bello amanecer Va iluminando el paisaje Que allá a lo lejos se ve Son tus llanuras hermosas En esta tierra unede Como flores primorosas Son tus mujeres también Entre tus verdes montañas Estamos en la Portuna de San Carlos La mejor zona del país Donde el Grupo EcoQuintas La mejor empresa inmobiliaria Le da la oportunidad De tener una propiedad Con atractivos como este El número bancar 2481-0101 Llame ya Además de invertir seguro Sin prima y sin fiador Le invito a que cambie El ruido de la ciudad Por este sonido natural En Grupo EcoQuintas No deje pasar Esta magnífica oportunidad Que le trae Grupo EcoQuintas Estoy en este espectacular Proyecto llamado Sol y Luna Les vengo a ofrecer Esta bellísima propiedad Son 819 metros En zona verde Con sus respectivos Árboles frutales Agua de pipa Para que usted venga Y disfrute de esta bella naturaleza ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sacar una cita con nosotros Ya mismo Marcando el 2481-0101 819 metros Con una cuota mensal De 185 mil colones No deje pasar esta oportunidad Ya tiene que haber visto El lote que le gustó ¿Cuál proyecto le gusta? Calapa Precioso proyecto Que tenemos ahorita Grandes promociones Aproveche las promociones De enero Ahora es el momento Le estamos dando Todas las facilidades Recuerde que sin prima Sin fiador Sin trámites tediosos Con solo su cédula Usted hace su sueño realidad No lo piense más Piense en la salud Suya, la de su familia Todos sus seres queridos EcoQuintas Justo y necesario Si quiere que sus hijos Tengan un contacto directo Con la naturaleza Invierte en una quinta En la fortuna de San Carlos Y viva esta experiencia Comodas cuotas Excelentes planes de financiamiento El número a marcar Es el 2481-0101 Llame ya Mi linda tierra Mi nombre es Lady Arce Amiga y asesora de construcción Les invito a que marquen Ahora mismo el 2481-0101 Y empiece a construir Su sueño Con ecoconstrucciones EcoQuintas Justo y necesario Y la luz esplendorosa En un bello amanecer Va iluminando el paisaje Que allá a lo lejos se ve Son tus llanuras hermosas En esta tierra unedé Como flores primorosas Son tus mujeres también Entre tus verdes montañas Hola amigos de Grupo EcoQuintas Les quiero agradecer A todos aquellos Que invirtieron en el mes de diciembre Usted no pudo invertir en diciembre No se preocupe En enero Invierta en su futuro Invierta en su familia Toda esa gente Que invirtió en diciembre Ya ahora es feliz Tiene su casa Tiene su cabaña Vienen con su familia A disfrutar Porque usted no puede ser uno de esos Agarra ese teléfono Llame ya al 2481-0101 Invierta Es la mejor inversión De su vida y de su familia EcoQuintas Justo y necesario Grupo EcoQuintas Le entrega su propiedad Con el plano visado Y catastrado Además Se la entregamos Con su servicio de agua Y electricidad Incluye también El césped Se la entregamos En zona verde Y con cerco natural Vivo Amapola Venga Venga Descanse Venga Invierta seguro Invierta en su salud Invierta en su familia Esto es un paraíso Concrete su cita En este momento Al 2481-0101 Y sálgase del estrés De la ciudad EcoQuintas Justo Inecesario Inecesario Hola amigos de EcoQuintas Mi nombre es Andrés Zúñiga Nos encontramos en este precioso proyecto Llamado Quintas Calapa Quintas Calapa Le ofrece propiedades De 500 metros cuadrados En adelante Con pórtico de seguridad Con guarda privado Con piscina Con rancho barbecue Para que usted venga A disfrutar en familia Usted que es amante De la naturaleza No lo piense más Aquí a mis espaldas Tengo un río Con aguas cristalinas Para que usted venga Y disfrute De la naturaleza Salga del estrés De la ciudad No lo piense más Marque ya el 2481-0101 Haga su sueño realidad Este mes Tenemos una doble promoción Cero gastos de formalización Y unas cuotas súper rebajadas Por esta propiedad De 500 metros Usted paga 185 mil colones por mes Antes pagaba 240 mil Este mes Este mes de promoción Paga 185 mil colones Durante todo su financiamiento No lo piense más Marque ya el 2481-0101 Y haga su sueño realidad Esto es un exclusivo proyecto De Grupo Ecoquintas Recuerde Grupo Ecoquintas Es justo Y es necesario Hola amigos de Grupo Ecoquintas Un placer para mí saludarlos En este mes de enero ¿Qué tal de Navidad? Un año nuevo llega Un año nuevo en el que usted Debe pensar A futuro Pensar en hacer una inversión Venga a San Carlos Aún tenemos proyectos disponibles Hermosas quintas Para que usted aproveche Venga Disfrute De la paz De la tranquilidad Quintas a tan solo minutos Del volcán Arenal Con ríos de aguas cristalinas Con un financiamiento A un 100% Sin prima Sin fiador Cuotas fijas En colones No lo piense más Yo sé que usted desea Tener un lugar de descanso Aquí en San Carlos Para venir Aprovechar las maravillas Que la naturaleza le ofrece Venga con nosotros Marque en este momento 24810101 Y es el número Que usted debe marcar en este momento Recuérdelo Se lo repito 24810101 Nosotros lo podemos asesorar Para que usted haga Esa excelente inversión Y encuentre lo que realmente busca En gusto y presupuesto Más que un ejecutivo de ventas Somos sus amigos Que lo vamos a poder atender Y asesorarle Para que usted invierta De manera inteligente Su dinero Si el año pasado No lo pudo hacer No importa En este 2016 Va a poder hacer Su sueño realidad Porque Grupo Coquintas Tiene planes de financiamiento Especiales para usted Recuerde Encuéntranos en Facebook Como Grupo Coquintas Visite nuestro sitio web www.grupoecoquintas.com Venga que esté con su familia Tenemos un horario de atención De lunes a domingo De 8 de la mañana A 5 de la tarde No hay excusas Estamos a 2 horas 2 horas 30 Cuando mucho de San José Venga, visítenos Aproveche Usted merece tener Esa quinta acá en San Carlos Lo esperamos Yo personalmente Lo puedo atender Lo puedo recibir Y asesorarle Para que usted encuentre Lo que busca En gusto y presupuesto Recuerde que tenemos Desde cuotas De 150 mil colones No es un lujo Es una necesidad Tener una quinta en San Carlos Así que usted y su familia Pueden hacer Ese sueño una realidad El Grupo Coquintas Trabajamos para usted Y por usted Si quiere que sus hijos Tengan un contacto directo Con la naturaleza Invierta en una quinta En la Fortuna de San Carlos Y viva esta experiencia Comodas cuotas Excelentes planes De financiamiento El número a marcar Es el 2481-0101 Llame ya Estamos en la Fortuna de San Carlos La mejor zona del país Donde el Grupo Coquintas La mejor empresa inmobiliaria Le da la oportunidad De tener una propiedad Con atractivos como este El número a marcar 2481-0101 El número a marcar 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 Hola amigos de Coquintas Mi nombre es Carmen Calcini Y soy la feliz propietaria De lote 69 De Changrirá Hola buenas tardes Mi nombre es Kenneth Mora Hablando aquí desde el lote El proyecto Shambhala De Coquintas Quiero contarles la experiencia Bonita Viví aquí en la zona de San Carlos Este Alejándonos del ruido por allá En la meseta central Y disfrutando aquí De la vista del volcán Este Ha sido una experiencia Bonita En este proyecto He dado las comodidades Del financiamiento Y futuro Este Hacer Algo más acá Una cabaña Ranchito Para asar la carnita Y todo eso Con los familiares Y compartiendo Con todos El día de hoy De Coquintas Bueno Yo supe Por medio De De la televisión Canal 33 Radio Colombia también Entonces me vine Aquí a San Carlos A ver Cómo era El proyecto Y toda esa situación Nos trajeron a conocer Y me gustó mucho Todo el planteamiento Que ellos tienen Para poder adquirir Aquí la Quinta La inversión Pero más que todo El recreamiento De la familia Y tratar de Descansar un poquito Las horas laborales Que tiene uno Día con un día Sí recomiendo Está uno Acá muy tranquilo La gente de la zona Es muy agradable Muy familiar Excelente Bueno Muy buenas Mi nombre es Roy Chávez Soy de Heredia Sin embargo Hice mi inversión Acá En San Carlos En esta zona Tan linda De la fortuna Prácticamente Hice esta inversión Para salirme De todo lo que es El tema urbano Verdad Venir acá A la zona A desintoxicarme De todo lo que es El humo De todo lo que es La ciudad Y venir aquí A contemplar Esta zona Tan bonita Ver las zonas Verdes El aire puro Venir con mi familia A disfrutar A ver sus paisajes Tan lindos Del volcán Los ríos De agua limpia Entonces Por aquí Los invito Para que se Vengan Y busquen A esta empresa Tan buena Se llama Quintas Ellos Brindan Toda una asesoría Muy buena Hacia el cliente Por eso los invito A que vengan Y inviertan A esta zona Tan preciosa Hola amigos De Coquintas Mi nombre es Alejandro Mora Agradeciéndole a Dios Primero que nadie Al grupo de Coquintas Por haberme brindado La oportunidad De adquirir una propiedad Con ellos La mejor inversión Donde puedes descansar Disfrutar Salir de la rutina De San José Aquí en La Fortuna Con Ecoquintas Gracias Si quiere Que sus hijos Tengan Un contacto Directo Con la naturaleza Invierta En una quinta En La Fortuna De San Carlos Y viva Esta experiencia Comodas Cuotas Excelentes Planes De financiamiento El número A marcar Es el 2481-0101 Llame ya Le invito A que nos visite Venga Y conozca Nuestras cabañas Ya construidas Nuestras cabañas Modelos Y sea usted Un cliente Más satisfecho Con Ecoconstrucciones De Grupo Coquintos En un bello amanecer Va iluminando el paisaje Que allá a lo lejos se ve Son tus llanuras hermosas En esta tierra unede Como flores primorosas Son tus mujeres también Entre tus verdes montañas Hola amigos de Ecoquintas CB Mi nombre es José Manuel González Úñiga Su asesor de confianza En Grupo Ecoquintas Yo quiero que usted inicie Este año 2016 Con el pie derecho Y para eso Le tengo el mejor negocio De su vida Que le parece Si le cambio el estrés La contaminación El ruido El smog La inseguridad de la ciudad Por paz Por tranquilidad Por salud mental En el campo Y que mejor Que invertir En una preciosa propiedad A dos minutos Del centro de la fortuna De San Carlos A dos minutos De las aguas termales Del volcán arenal De ríos cristalinos De la catarata Del agua arenal Que tiene que hacer Marcar en este momento El 24810101 Pedir más información Concretar una cita Y hacer ese sueño realidad Ecoquintas Justo y necesario Hola amigos de Ecoquintas Mi nombre es Andrés Úñiga Este inicio de año Les quiero invitar A que inviertan En la mejor zona En la mejor zona Del país Inviertan En su futuro Inviertan En su familia Inviertan En salud ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que ya más de 2 mil familias Hicieron Marcaron el 24810101 Y hoy son dueños de propiedades tan bellas como esta Recuerden Tenemos propiedades de 300 metros cuadrados en adelante A tan solo un kilómetro del centro de la fortuna Marque ya el 24810101 Concreten la cita Y con gusto les vamos a atender Recuerden Ecoquintas Justo y necesario Grupo Ecoquintas le entrega su propiedad con el plano visado y catastrado Además se la entregamos con su servicio de agua y electricidad Incluye también el césped Se la entregamos en zona verde y con cerco natural vivo amapola Venga descanse Venga invierta seguro Invierta en su salud Invierta en su familia Esto es un paraíso Concrete su cita en este momento al 24810101 Y sálgase del estrés de la ciudad Ecoquintas Justo Y necesario Bueno amigos y amigas de Ecoquintas TV Hemos llegado al final de este su programa Pero no olvide sintonizarnos Todos los martes de 7 y media a 8 de la noche Y todos los miércoles de 11 y media a 12 del mediodía Recuerde que todos los proyectos de Ecoquintas Se pueden visitar sin costo alguno Nosotros personalmente lo vamos a llevar todos los proyectos Tenemos proyectos para todos los bolsillos Pero lo más importante es que usted invierte en su salud La salud de su familia y todos sus seres queridos Haga ese sueño en una realidad Este año 2016 Agarra ese teléfono 2481-0101 2481-0101 No me voy a cansar de insistirles Esta es la oportunidad Ecoquintas Justo Y necesario Que allá a lo lejos se ve Son tus llanuras hermosas En esta tierra unedé Como flores primorosas Son tus mujeres también Entre tus verdes montañas He encantado viviré Viva mi tierra querida Tierra que me vio nacer Tierra que me vio no Ke Ren Pe Más Cæbie